Solo critica y no nos llegan al nivel La fucking amenaza en el flow Legado callejero, The Maniac, Psycho, Flow Magistral En GV Records, Locos Music, El Nuco Tengo a advertirles lo que puede pasar Si te pones enfrente te vamos a derribar Es el Nuco y Psycho con la fucking lirical Con un blon prendido pa' ponerme a alucinar Tírame la base pa' volverla a reventar Y nos vale verga si no te parece Nos haces envergar y desapareces Junto con el GV Puros sureños trece Seguimos controlando eso le pese a quien le pese Seguimos amando puro morro guerrero Si llega para el barrio ven caliente to' el cielo No nos la pensamos para darnos un cerrón Meterse con las duendes ese fue su peor error Se pone contra mi y quedara en el suelo Contra mi no puede pobre morro meco Vengo con el Nuco de la NGV Records Mejor tranquilo que no nos pueden vencer Solo critica y no nos llegan al nivel Mejor tranquilo que no nos van a llegar En Rima y Flow saben que no son rivales Mejor tranquilo que no nos pueden vencer Solo critica y no nos llegan al nivel Mejor tranquilo que no nos van a llegar En Rima y Flow saben que no son rivales Me aparecí y les cayó el martirio Comentaron ser mejores se alucinan es delirio Si bien saben que nunca llegarán a estos niveles Venga y demuestre el cuello pa'l que se revele Primero critica y después quiere estar aquí Solo los mejores raperos conforman al NGV Yo lo vi, salí y a su rap le puse fin LK familia con quien se hace sube al ring Retírese a tiempo rapero y un experto Que gente como usted que haga movimiento Aunque haya desaturas y suma alimento Lo siento, presiento la en el represento Si tengo el estilo que nadie lo acaba Su flow putefacto quemó como lava Pero busco la fama Mejor tranquilo que no nos pueden vencer Solo critica y no nos llegan al nivel Mejor tranquilo que no nos van a llegar En Rima y Flow saben que no son rivales Mejor tranquilo que no nos pueden vencer Solo critica y no nos llegan al nivel Mejor tranquilo que no nos van a llegar En Rima y Flow saben que no son rivales Escuchales fuego, revienta el micro, inyectales veneno Ponme un beat perrón pa' que chequen como sueno Nomás cierre la boca porque andamos tumbando contras De esos bojones que no me soportan Que les arde el culo que me los trague en el rap No hacen nada y no se animan a tirar Cantantes no son raperos menos Si se andan en el terreno le pegan con el culo Aclámeme porque fama no tiene tíreme Pa' dejarlo en la ruina y un momento lo eliminaré No son batalla pa' grabar ensaya Y si nos tira la bomba se le estalla Estilos tengo de sobra pa' los falsos en el rap Formas que lo intenten con mi clan no podrán Ya somos muchos los en GV Records y en E-Flow Así que active sus reflejos Mejor tranquilo que no nos pueden vencer Solo critica y no nos llegan al nivel Mejor tranquilo que no nos van a llegar En Rima y Flow saben que no son rival Mejor tranquilo que no nos pueden vencer Solo critica y no nos llegan al nivel Mejor tranquilo que no nos van a llegar En Rima y Flow saben que no son rival